Argentina en Noticias Así lo aseguró el jefe de gabinete Jorge Capitanich durante su habitual conferencia de prensa y remarcó que tras la expropiación del 51% a Repsol la empresa petrolera logró doblar la inversión en exploración y explotación YPF será la nave insignia para un proceso de inversión creciente destinado a lograr autoabastecimiento energético ¿Qué significa esto? Significa revertir la posición de las empresas privadas que no invirtieron como deberían invertir Por eso YPF fue a partir del proceso de expropiación ha revertido de un modo sustancial los parámetros de producción Los niveles de inversión de YPF bajo la administración Repsol era equivalente a casi 3.000 millones de dólares en el año 2011 En el año 2013 se duplicó a 6.000 millones de dólares Y la verdad es que las perspectivas nuestras dada la instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es incrementar aún más este volumen de inversión A partir de un spot en Fútbol para Todos aumentaron 1.200% las llamadas al Sedronar La puesta en el aire del spot sobre la problemática del PACO multiplicó por 12 la cantidad de consultas telefónicas que recibe el organismo El titular del Sedronar, Juan Carlos Molina destacó que esta es una muestra cabal de la trascendencia e importancia del fútbol para todos y del enorme impacto que tiene en nuestra sociedad Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!